Nos aseguramos de que el derecho a la salud esté al alcance de las personas en situación de abandono, con alguna discapacidad, en cama o con dificultad para trasladarse. Por ellas y para ellas, creamos Médico a Domicilio, proporcionando consulta gratuita de primer nivel y medicamentos a este sector de la población. Avanzando juntos. Primer informe. Mauricio Vila Dozal, alcalde de Mérida.